¡Hola a todo el mundo! Ya estamos de vuelta y por si os habíais olvidado de mí, yo soy Adriana, autora del blog de Instantes de Tiempo y el mes de octubre se lo dedicaremos a los castillos que me encantan. Y bueno, ya sabéis que este año ha sido un poquito más difícil viajar que otros años, así que lo veremos desde una perspectiva más teórica que es una oportunidad que no se tiene todos los años y que hay que aprovecharla. Así que empezaremos por la primera piedra, el origen de los castillos, ¿cómo se construyen? Según la definición de la RAE, Castillo es un lugar fuerte, cercado de murallas, fosos, baluartes y otras fortificaciones. Castillo proviene del latil Castellum, que es el diminutivo de Castrum, que significa literalmente ciudades fortificadas y este tipo de edificaciones ya se daba antes de la llegada de los romanos en la península ibérica. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica y vieron los castros originales, dijeron ¡Ah, es una muy buena idea! ¡Vamos a perfeccionarla! Y entonces se hicieron o castros de madera, que eran para los campamentos militares, o ya castros de piedra, ciudades fortificadas de piedra, para emplazamientos permanentes. Tenían unas características muy particulares, los castros romanos eran cuadrados o rectangulares y con las esquinas redondeadas. De hecho, el arquitecto romano, Marco Vitruvio, remarcó la importancia de estos torreones en las esquinas redondos, porque si ahí hacía un uso más evidente de la piedra, era una mejor defensa contra los arilletes y luego tenían más campo de tiro. Algunos de los ejemplos mejor conservados que han llegado en nuestros días es la Alcazaba de Mérida en Badajoz o el Castillo de Gormaz en Soria. De hecho, cuando vinisteis conmigo al Castillo de Cardiff, os expliqué que los orígenes eran romanos, que luego llegaron los visigodos y los subieron en altura construyendo un foso alrededor y por último fue un castillo fortificado que los galeses lo utilizaron para refugiarse con las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Pero los castillos, tal y como los tenemos en nuestro imaginario, fueron construidos a partir del siglo XI. La conquista de los visigodos cruzó el Duero y llegando hasta Toledo. Y muchos de estos castillos románicos fueron actualizados. De hecho, el que mejor conserva su estructura principal fue el Castillo de Loarre, que vinisteis a visitarlo conmigo. Los castillos románicos se encuentran en lugares remotos, de difícil acceso. Como hemos comentado muchas veces, en Octubre y Castillos hay tres ingredientes principales para construir una fortaleza de estas características. Este castillo allí porque tenía los tres elementos más importantes. Piedra, agua y buenas vistas. ¿Cómo supieron? Además, en aquella época os podéis imaginar que no había la maquinaria que hay ahora para construir los castillos y se tardaba muchísimo. Por eso podemos ver distintas épocas dentro de cada castillo. Otra cosa interesante que ver en los castillos románicos es que son totalmente opuestos a los castillos romanos que estaban todos ordenados. Eran castillos muy desordenados. Había un montón de corredores, de pasillos y de calles estrechas y empinadas. Eso se hacía a propósito porque si el enemigo conseguía penetrar dentro del castillo se le preparaban pequeñas emboscadas para poder reducirlos. También, por ejemplo, las escaleras eran muy empinadas porque en caso necesario tirara el enemigo escaleras abajo. Entonces ahora vamos a ver elementos característicos de los castillos que podemos ver tanto en castillos, por ejemplo, de aquí de España como los que hemos visto en Rumanía o hemos visto en Irlanda. Algo muy característico de los castillos son los fosos. Si la orografía del sitio donde estaba construido el castillo no lo permitía había que construir uno. Y este podía ser seco, como el que vemos en la fortaleza de Salses en Francia o con un gran lago, como el castillo de Carfili en Gales. En caso de ataque, pues se podía quemar el puente elevadizo y el castillo quedaba totalmente aislado. Para hacer aún más impresionante el foso se construían altos muros coronados por una gran empalizada. En lo alto de las murallas se encuentra la darbe que es por donde vigilaban los soldados. A parte se construían almenas, matacanes o garitas que protegían al soldado en caso de atacar mientras ellos defendían la muralla. Más adelante se construyeron las aspilleras o saeteras que los soldados podían disparar aún más protegidos detrás de las paredes. Y para hacer más fuertes las murallas también se construían torreones como las torres redondas que hemos hablado antes de los romanos para aprovechar todas sus ventajas. La torre más importante de un castillo es la torre del homenaje que es donde solía residir el señor del castillo y también donde se guardaban los víveres. Coincidencia, lo dudo. Lo importante es esto de aquí, se le llama el último refugio. La fortaleza está preparada para ser defendida desde dentro y aunque el enemigo esté dentro, este era el último punto donde ellos pudieron resistir. Y la torre del homenaje más alta de España es el castillo de Sotomayor de Zuñiga, en Melalcázar, y espero poder visitar algún día. Otro elemento muy característico también es la puerta principal de un castillo que además es el punto más débil de defender en caso de ataque. Por eso tiene unas características muy especiales como por ejemplo esas rejas que caen en las películas y además tenía torre y torre al lado de la puerta con saeteras para protegerla y con el tiempo se llegaron a construir barbacanas que es una torre delante de la puerta para obligar al enemigo solo a poder entrar por esa torre y entre la puerta de la torre y la puerta principal dar tiempo a acorralar al enemigo y tenerlo allí el máximo de tiempo posible para proteger esa puerta principal. Y por último otro elemento que también comparten muchos castillos es el patio de armas que normalmente tiene dos funciones principalmente. Una de ellas es dar acceso a la mayoría de salas y la otra era como zona de instrucción militar. Todos estos elementos que hemos estado comentando son muy importantes a la hora de hacer una guerra psicológica que el castillo fuera impresionante y que el enemigo que pensara en atacarlo tuviera miedo solo del edificio al estar plantados frente a ellos. Y no sé si os habéis fijado que muchos de estos elementos que tanto nos fascinan hoy en día en el siglo XXI en verdad en esa época eran máquinas de matar. Y ahora hablemos del nacimiento de un castillo porque no se construía un castillo así porque sí sino que cuando un señor feudal daba permiso a su vasallo para construir ni que fuera una torre era una auténtica muestra de confianza. Y entonces al principio eran torres eran torres para comunicarse de una torre a otra para vigilar una zona o incluso para cobrar un impuesto de paso sobre un camino como vimos en la torre de Valferosa que viniste también conmigo. Entonces pensad que estas torres podían llegar a ser auténticas ciudades fortificadas. De hecho los castillos más importantes tenían huerto, árboles frutales, tenían su propio ganado y luego dentro de un gran castillo albergaba muchos tipos de personas distintas. Teníais herreros, carpinteros para la construcción del castillo, para el mantenimiento o también para la construcción de armas. Pero también había soldados, había clérigo, pero también había cocineros, había payeses, había mucha gente haciendo funcionar un gran castillo. Y el concepto de propiedad del terreno es muy distinto a como lo entendemos hoy en día. En ese momento las tierras conquistadas eran propiedad del rey y éste daba propiedades a sus vasallos normalmente a cambio de ayuda militar y tenían unos caslares. El castillo de Monllova está estrechamente relacionado con el castillo de Heroles que está allí abajo porque ambos castillos pertenecían al vasallo Roger de Heroles hasta que el siglo XV pasó a manos de la corona. Por eso muchas veces os digo que el castillo, los señores del castillo eran unos pero quienes gobernaban el castillo eran otros. Y ahora que ya conocéis la principal anatomía de un castillo podéis empezar a distinguir su evolución a lo largo de los siglos. Pero esto lo veremos la semana que viene con el próximo capítulo de Octubre y Castillos. Dejadme en comentarios cuál de estos elementos es más impresionante para vosotros. Y nos vemos en todas mis redes sociales y también en el blog de Instantes de Tiempo por si queréis cotillear antiguas ediciones de Octubre y Castillos. Y ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo manita arriba, suscribiros y compartid. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!